Guillermo, buenas noches, bueno, felicitaciones por el triunfo, que es sensaciones que quedan, no solo de la victoria, sino también de volver a ocupar la punta del torneo y de ver lo que has demostrado, un buen fútbol por manos. Bueno, creo que la sensación es que tomamos muy bien, hasta todo el arsenal había un manejador de la pelota, o hasta querramos esperar, tuvimos la situación en el gol como para definirlo previamente, pero bueno, no lo definís y el equipo rival puso más gente arriba y fue un error nuestro, que agarramos a la pelota y le quedó al defensor, al delantero de Arsenal y definió, entró nerviosismo, faltaban pocos minutos y ahí está Arsenal, manejó un poquito la pelota, en el sentido de un pelotazo, un centro, pero creo que hasta el minuto 80, el minuto 35 del segundo tiempo, fuimos superiores. Hablaste, me lo voy a decir, como Guillermo, por momentos, ¿querés que el penal no ha convertido como un punto de inflexión lo que fue el desarrollo del partido en ese sentido? Y ahí, o un minuto, un ratito antes del gol de Arsenal, hubo un quiebre en el partido, pero faltaban pocos y creo que durante todo el tiempo anterior habíamos hecho los méritos para ganar el partido. Pero bueno, esto es fútbol, si no definís el partido, rivalmente juega, te ataca, te genera una situación de gol, te hace un gol y después, cuando queda tan poco tiempo, puede pasar algo difícil. Te quería preguntar que en el fútbol muchas veces los equipos reflejan algo de sus técnicos, si te ves algo en este equipo reflejado de tu juego y el de tu hermano. Venga, ¿cuando yo era futbolista? Claro. No, yo creo que tenemos una idea futbolística más allá de lo que nosotros fuimos como jugadores, tratamos de hacerla, o que el equipo juegue de esa manera. Pero no, creo que las cosas van por otro carril, yo fui un futbolista y sea ustedes o la gente del fútbol puede ser lo que fui como futbolista y ahora como técnico tengo una idea que la desarrollo, pero no tiene que ver a cómo jugaba yo. Y lo que te quería preguntar es de la situación de Vizcarondo, cómo estaba la lesión, qué le pasó. Mañana se va a hacer un estudio y vamos a ver lo que tiene. O sea, que no tenga nada, pero teniendo en cuenta la experiencia de Vizcarondo y que haya pedido un cambio a poco en el tercer partido, es porque algo evidentemente seguramente va a tener. Y, J, en la previa se planteó mucho cómo reemplazar a Regueiro, que fue un jugador fundamental y me parece que no lo extrañaron, ¿no? Hicieron muy buenas tringulaciones, Pochi y Chávez entró muy bien, Pizarro, Romero tuvieron todos buenos partidos. Y yo también te planteé, ahí sabés que tocó a Mario, en el partido con Racing no jugó Paolo, jugó Nubles, no jugó Araujo, con Vélez no jugó Guido Rizal, y el equipo no supo siempre sustentar, le faltó hoy en el segundo tiempo, había varios jugadores, en un momento que no son los once de memoria del campeonato pasado, pero el equipo sigue intentando jugar de la misma manera y sigue ganando, y sigue presionando, y sigue teniendo personalidad. Así que lo bueno es que uno va viendo que hay un plantel, la otra vez entró Lucho, en los últimos minutos salió Luis Armando, entró Lucho Barbi de seis, y el equipo siguió con la presencia defensiva que tiene con Vizcarrondo, así que uno ve que ahí vení, más allá de que tampoco somos 30, el que le tocó jugarlo con la otra lo ha hecho muy bien, y estamos muy contentos con todo el grupo. Y hoy entró Herrera por la lesión de Vizcarrondo, que entró como central, y después en el entretiempo lo vimos, después del comiso del segundo tiempo, como lateral. ¿Qué pensaste en el entretiempo para cambiar de posición? Era el debut de él, y teniendo en cuenta que faltaban pocos minutos, lo pusimos en la posición de él, puede ser central por derecho o izquierda, pero después en el segundo tiempo Alcenares iba a venir, y era mejor ponerlo a Carlos, que tiene mucha más experiencia, y que venía en el partido, y dejarlo a él ahí. Dice, el rendimiento de Chávez en estos partidos, le da un problema lindo, de cara a lo que viene, por favor de Mario, me parece que el Cochi le dio esa cuota de fútbol que quizás le faltó en algunos momentos, sobre todo por hacer mucho munguido en el medio. Sí, el Cochi le ha dado fútbol, le ha dado buen juego, profundidad, Mario te da velocidad, te da gol, te da también velocidad, trataremos de, en una semana, ver quién es lo mejor, quiénes son los mejores, que van a ser el partido con Godoy, y bueno, uno es entrenador, y debe tomar determinaciones, que más allá del momento muy bueno, de lo que le toque salir, él tiene que salir, porque para eso está el entrenador, para elegir lo que crea que es mejor para el equipo, así que, veremos, la otra vez, vamos a ver lo que si no que hay, y el viernes ya que salió a trabajar, y después vemos quién está bien y quién no.